El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control Un solo perte Comienza por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que te arde dentro con mi fuego Fuego El pulso se acelera con tu forma de fijarme en mi Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Y te adelanto con mi fuego Siento fuego en mi interior Fue lo que viene de ti Y es más de lo que pedí Y es más de lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que te arde dentro con mi fuego Voy perdiendo el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que te arde dentro con mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego El calor de mi cuerpo Que se eleva casi sin mi control Un solo bebé Comienza por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nada en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que te arde dentro con mi fuego 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 El pulso se acelera con tu forma de fijar en mi Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mi Fuego Tengo un miedo de perder el control y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo que te arde lento con mi fuego Siento fuego en mi interior, fuego en mi interior